el eje de línea, correcto, seguimos con el partido seguimos con compromisos está Molina este para Bravos más distancia aprobada Bravos, la pelota pega a la humanidad del defensor está Molina la pelota fue marca también el gordo número 5 Alvarado, se viene por el lado izquierdo venía apareciendo también estos gores era Molina hay una falta ya la primera intervención en la que cruzaba, en la que cortaba se juega rápidamente Gutiérrez era García el Toni acá viene apareciendo Contreras Contreras Molina ahora toma distancia para Molina, no hace daño allá pegó a la humanidad de un defensor más 28 de gol la diferencia que ha tenido el conjunto santelenense clasificados ambos a las semifinales gracias gracias Roger por toda la estadística usted se parece a ese gran baluarte en la defensa del elenco de Barracuda por eso se viene Contreras con el esférico de piso para Molina Molina está Molina que hace Molina por encima de la cabaña me parece que pegó ahí en los pies de un elemento un jugador del elenco de Barracuda para que se vaya a un servicio de esquina estimado Agapito Cruz está Moreira me va sacando Gutiérrez acá viene Molina Montesú Morací gol gol censo nacional con qué equipo con el deportivo santelena zumpa allá sí señor se viene este elemento del conjunto de santelena zumpa y este ahora García Molina Molina está bravo para Molina Molina para Gómez impactó de volea quiso enviarla al fondo de las mallas no pudo no aparecía ya tarde acá en el dorado de Anconcito Molina con el esférico intentaba más 28 de gol diferencia que ha tenido el conjunto santelena clasificados ambos gracias por toda la estadística usted se parece a ese nacional con qué equipo con el deportivo santelena zumpa allá sí señor se viene este elemento del conjunto de santelena zumpa y este ahora está Montesú ahora pelota para García el Toni Molina Molina entregando para Gutiérrez atrás venía este elemento era Quiroz recupera Molina está bravo Molina con la pelota atrás hay unos aplausos justamente alentando al equipo vamos a preguntar a a Macine Gamboa caía ahí un elemento ahí está 58 era contra sí caía ahí el jugador sin embargo ya se pone de pie nuevamente venía Molina va recuperando corto para Molina Molina entregando este para García el Toni caía del elenco del deportivo santelena zumpa que ya mueve rápidamente como le decíamos este equipo que ha puesto ya en el de este grupo ahí está el centro bien despuelga bien el portero se suma al ataque el elenco de santelena zumpa Molina los que muevan al equipo perdía la pelota cruz ton cruz está montezuma está gutiérrez gutiérrez ferico descanto para Molina Molina jugando con los elenco de santel zumpa Molina montezuma Molina montezuma el cuadro de barracuda que finaliza ya su participación en esta temporada 2024 ella lo llevaba al piso Jacinto Moreira intentaba buscarle 21 estaba bravo también 21 creo que es Molina no 21 es Molina este metió un verdadero golazo hace unas semanas anteriores en diagonal viene en busca de quien del lugar Molina ahora el que está clasificado para la Copa como dice mi gran amigo Fernando Doñaño Dios santo en esta altura bravo recoge la pelota está bravo para jugar Molina bravo la zona el área tierrez acá viene este jugador está Molina